Mateo Montoya tiene 10 años, es de norte de Santander y juega tenis desde los 4. A los 6 años llegó al Champions Hits, hoy por primera vez consiguió lo que había soñado, clasificó a la final del torneo. Este es el año. ¿Por qué dices que este es el año? Pues me toca con un real muy duro, pero yo soy capaz de ganarle. Del entrenamiento de Mateo se encarga a su padre quien es adicionador del deporte blanco. Su madre lo acompaña por todo el país, sabe que la tarea es ardua, pues su hijo quiere llegar a ser tan grande como su referente Roger Federer. Nosotros a Mateo no le pedimos resultados, sino rendimiento, rendimiento en su juego. Para Maximiliano Montoya, rival de Mateo en la semifinal, el mayor logro fue llegar hasta esa instancia. Un logro llegar tan lejos porque cada vez nunca yo me toco contra mi compañero de dobles que es muy bueno, porque yo soy el quinto y me toco contra el tercero. La final del Champions League será especial para Mateo. Allí deberá enfrentar al tenis antioqueño Jerónimo Marín, con quien perdió en los octavos de final del año pasado.